VIA VOYS NORANECO Exactamente, vine a pasar el año nuevo a estas tierras Ah, espera, ¿no conoces Mazatlán? Oye, ¿pero qué pasa? ¿Quieres ver que estoy en el paraíso? ¡Claro que sí! Así que... Producción, pónganme unas tomas así bien hermosas hechas por mí de Mazatlán Sí, gracias, 3, 2, 1 ¡Wow! ¿Y qué tal? Amigos, como todavía es tiempo de COVID Capaz y en este video no va a haber tantas actividades como lo que hubo en los videos de Cancún Que si no los has visto, te los dejo por aquí arribita Así que ve y verlos, están muy buenos Lo que van a venir viendo es ¿Cómo sería un día acá en Mazatlán de lo que yo haría? ¿Qué voy a hacer en todo el día? ¿Cómo va a estar constituida la cena? ¿Vamos a ver los fuegos artificiales que lancen desde el mar y eso? Así que, primer paso Ir al gimnasio Ya llevo varios días de hospedarme aquí Como es todo incluido, pues... No le quiero subir a las llantetas Vamos a ir al gimnasio Un buen rato Pero bueno, vámonos al gimnasio Ay, miren, los del hotel me quieren mucho Me dieron unos dulcecitos Y una bonita decoración Bye, bye Bueno, sí, como les digo, es tiempo de COVID todavía Así que ya se la saben Ahora sí hay mucha gente Pero aún así vamos a grabarlo, vámonos Ahorita voy directo al lobby Y me quedé de ver con mis papás Así que vamos allá Está súper bonito Bueno, lo que va Checa Para llegar al gimnasio Tengo que hacer esta trayectoria Yo voy a salir de ahí Y voy a tener que bajar todo esto hasta allá Me voy a perder, pero bueno Ya llegué acá, más o menos por donde les dije Pero vine a buscar a mi papá Y me vine acá porque estoy grabando unas tomas para ustedes Entonces déjenme les grabo esas tomas Que creo que ya vieron Pero igual déjenme grabo Bien, vengan, acompáñenme Vamos a ir a la playa Quiero que vean las olas Y que comparen a Mazatlán con Cancún Aunque las dos son muy bonitas Las playas Y los chavos Estamos aquí ahora sí En nuestra hermosa tierra Mi sangre no es roja Es agua salada, carnal Entonces vamos a echar unas pacíficas Está bien bonito aquí Ya, ya respiro aire puro, ¿no? Esto es mi México ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah, esto es tan relajante Según yo iba a ir al gimnasio Pero mejor me vine primero acá Prioridad el mar Claro que sí Ay, aquí ya te lo puedes quitar Según las reglas Pero pues ya de aquí nomás Me voy al gimnasio Y luego ya me voy a meter Claro que sí No me voy a quedar con las ganas Y comer camarón, carne Pescado Cerveza Vino Tequila, ron Todo lo que sea Para irnos Y amanecer aquí Aquí no le gusta esto Esto es pura belleza natural Claro que sí No necesito ir a Miami No necesito ir a Las Vegas No necesito ir a Las Bahamas Aquí México Mexicanos Así que amigos Vengan a Mazatlán Aquí está bien bonito Ahorita nomás Me voy a tomar unas fotos Las voy a poner ahorita en pantalla Ya los veo cuando ya estamos yendo al gimnasio Porque tengo que bajar los kilos de comida Porque no me sirve bajar los kilos de caca Pero bueno Vámonos al gimnasio Para que vean Qué rutina hago también en el gimnasio Porque ya les enseñé mi rutina en casa Pero ahora va a ser en la del gimnasio Así que vámonos al gimnasio Solo grabaremos unas cosas Y luego ya me pondré a hacer la rutina Porque no creo que quieran verme hacer ejercicio Durante una hora y media Está muy bonito aquí Me gusta Esa es una pulmonía Vamos a subir en una Si no ¿A qué viniste a Mazatlán? ¿A estar en el hotel? No, 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 no Nos tenemos que subir a una sí o sí Y luego de ahí Ponen una música de banda En unas bocinas que traen en la cajuela Una cheve Ok, no Esto es family friendly No es cierto amigos No tomen Solo juguito Fruzzi y Yakult Ok Es lo que les digo Tenemos que bajar todo esto Y lo padre Es de que hay un spa Allí al lado del gimnasio Entonces si ya te cansaste y todo Pueden echar un masajito Pero si es un masajito Yo lo quiero por una güerita No sé tú Pero miren, miren, miren No sé si se alcanza a ver Pero ahí es el spa Pero bueno Ya vamos llegando aquí al gimnasio Déjenme firmo Y ahí en las máquinas Grabamos amigos No sé para qué estoy hablando así Amigos ya valió que eso Tengo 17 años y medio Le dije a la señorita Y le mostré mi pulsera Que como es hotel todo incluido Te traen una pulserita de esta Y me dijo No puedes entrar Yo le dije Ah caray ¿Por qué? Si es un gimnasio Yo había ido a varios gimnasios Por Dios Solo los adultos pueden entrar Me vio la cámara Me dijo ¿Vas a entrar a grabar nomás o qué? Y yo No Voy a entrar a ese ejercicio Es como si yo fuera a un hotel Y me quedé en el cuarto Pues no Entonces amigos El gimnasio se cancela Holy shit Creo que me voy a poner a hacer En el cuarto ejercicio Si ya no grabo ahí Haciéndome ejercicio Ya voy a grabar Cuando ya esté listo Para entrar a la alberca O sea hacer la otra Ahorita nos vemos Déjenme ver qué hago Aquí no hay problema Aquí las soluciones se encuentran Y checa Amigos Pues como vieron en algunas imágenes Solamente ya hice rutina Y le hice aquí en la playa Con la mejor solución que encontré Y ahora si vamonos a la alberca Pero Ahí les va En Cancún Cabe casi mucha alberca Mucho mar Entonces no se me hace Pues por decir lo correcto Va a ser lo mismo aquí Porque en mar no se va a poder Y en la alberca Voy a estar haciendo ejercicio también Entonces lo que voy a hacer Va a ser grabar Ahora todo lo cultural Donde vayamos Al malecón por ejemplo Ahí ya voy a grabar más cosas Para que sea diferente Y no sea lo mismo Así que ahorita los veo En una pulmonía Así que bye Amigos nuevamente me ven aquí En el hotel Claramente Pero no se asusten No nos vamos a quedar aquí Solamente vine Por una chaqueta Y si ya me cambié Porque pues como les dije Me metí a la alberca Pero si Este día va a ser de usar Muchos outfits Vaya Yo usé uno Con el que fui a la alberca Voy a usar este Que es para salir Allá al malecón Donde vamos a ir ahorita Y el último Que va a ser para la cena De año nuevo Voy a tratar de documentar Lo de la cena De año nuevo Porque en un cartelito Decía no fotos No videos Quien sabe por qué Si les van a dar patrocinio Pero les conviene Entonces ya nada más Vine por mi chaqueta Porque la verdad Si bajó ya más La temperatura Entonces vámonos ya A la pulmonía Donde voy a grabar Unas tomas así bien What the fuck Y pues vámonos allá Pues bueno Me puse en este lugar Porque dije Va a haber más luz Pero no salió como esperaba Encandila mucho el sol Pero no voy a durar mucho aquí Solo para decirles Estamos esperando la pulmonía Ahorita que llegue Vamos a ir al malecón Supongo que nada más ahí ¿Verdad? Y a recorrer Mazatlán Acá me dice la producción Entonces creo que va a ser Un vlog muy bueno Así que quédense Y suscríbanse Denle like Comenten Y nos vemos En unos minutillos Justo en esto Nos vamos a ir Ya nos complacieron Pero van vacías Y no fuimos nosotros Bueno no es una pulmonía Pero es igual Uno de los carros Más tradicionales de aquí ¡Adiósito! Les voy a regalar Unas tomas artísticas En 3, 2, 1 Para que disfruten Este gran momento Ay acabé casi todo despeinado Pero si igual de bello yo Ya llegamos al malecón amigos Prácticamente vamos a caminar Unos cuantos kilómetros Porque el malecón Está bien largo Y las típicas fotos familiares Pero vean Se hace un trafical Bien rico Wow Está bien chido Oh Está bien padre amigos Chequen Tengo el paraíso En mis espaldas Señor Jesucristo Y como siempre amigos Checa Las famosísimas letras Donde todo el mundo Se toma fotos Yo ya me tomé la mía Pero no se las voy a enseñar Porque van a estar en mi Instagram Ahorita vamos a ir a hacer el recorrido En la pulmonía Ahora si Para conocer a Mazatlán Así que ahorita los veo Casi nos dejan Pero ya Ya nos subimos aquí No pues ahorita nos vamos a ir a dar un recorrido Como ya les comenté A ver que sale Amigos miren Esta fue la primera parada Es como un mirador Aproveché para hacer unas tomas para ustedes Que ya vieron Pero el demás recorrido No lo voy a grabar Para que ustedes vivan la experiencia Y es que también faltan muchas cosas por grabar Como lo de año nuevo O hacer la cena esa en el hotel Con estos tiempos Y esas cosas Entonces ahorita nos vemos Amigos pues ya se va acercando más la hora Ahora si de ya bajar a la cena de año nuevo Aquí en el hotel Como ven no estoy tan presentable Pero tranquilo Me voy a poner mi hermoso outfit elegante Y voy a decir acá a la producción Que me haga unas tomas épicas Para que vean quien es el que manda Así que hagámoslo Lo sé, lo sé Así que cambio Y mucho Ya llevo un plan B amigos Aunque pase o no Lo voy a venir haciendo Así como en el video de ahorros de un año Les voy a poner un edit Así bien chido al final Con unas palabras que saldrán de mi Corazón para ustedes Pero me refiero a que si no me dejan grabar Lo que viene siendo la cena Y los shows que va a haber ahí Pues nada más les estaría mostrando eso del final Así que recen Porque se pueda Si no espero que comprendan Ustedes son muy comprensivos eh Y pues bueno Ahorita nos vemos Amigos no prenderé mucho la cámara Porque si hay un letrero que dice No fotos No videos Estamos ya unos momentos de llegar al restaurante Entonces llegando Voy a apagar Y si si la logro meter la cámara Grabaré muy poquito No quiero que nos saquen Y menos en año nuevo Entonces voy a respetar eso Me lo dieron entrando Así que supongo que quieren que me vaya a dormir ya temprano Jugo de naranja Con champán bien espumoso Voy a probar Ah caray Ah caray Está bueno Amigos pues Logré meter la cámara Estoy tratando de que no me llamen la atención Y por eso hablo un poco bajito Pero con este buen micro No pasa nada What the fuck Ahorita va a empezar la cena Y es como un tipo buffet Digo yo Porque va a haber Pavo Res Muchos cortes Y pues voy a tratar de llevarlos conmigo Para que vean más o menos que hay Así que vamos Amigos no los pude llevar conmigo Pero déjenme les cuento Que me serví Corte de res Con una salsa No se de que era No me acuerdo Van para acompañarlo Y una pizzita Se me antojo Es que no se si les pasa Que cuando se vuelve muy tarde La hora Se les antoja así Lo que sea A mí me pasa que a las 12 Se me antojan unos tacos Así que díganme A ustedes que se les antoja Como a las 12 o a la 1 Cuéntenme en los comentarios Nomás así quedó Y andamos en el postre No me quejo Está rico Salud Los veo ya fuera del restaurante Amigos Amigos se preguntarán Que por qué me puse el night shot Me salió un ratito del hotel Porque la gente se empezó a acumular En el lugar en donde estábamos Viendo el show Que fue la pequeña toma Que les hice Y pues no queremos Contagiarnos ¿Verdad? Entonces vinimos a explorar El hotel Entonces vine a ver Cómo se ve el mar de noche No se ve nada aquí Pero créanme que si estuvieran aquí En mis ojos Otro rollo Sí señor Pero bueno amigos Es nada más para comentarles Que yo por el momento Dejaré el video hasta aquí Haré la despedida Ya más tarde Voy a estar con mi familia Un buen rato Para poder recibir el año 2021 Con la familia Y con ustedes Ya que subiré un video El mero primero de enero Que es el que creo que ya vieron Reacción a Itzy Y la reacción que se viene Está aún mejor Así que amigos Los veo allá en el hotel Bueno en el cuarto Para despedir este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!